Bueno, Onisela, ayer, en el día de ayer, nuestra compañera Sixta Morel, que viene más adelante, nos informó sobre el lamentable fallecimiento de la joven de California de 13 años, que se llama Talia Castellano, que se hizo súper famosa en todas las redes sociales por enseñarle a la gente cómo maquillarse a las mujeres con esa enfermedad que ella tenía y con ese espíritu que tenía. Así mismo, Hugo, hoy quisimos hacer un trabajo especial para contar la historia y que usted tenga la oportunidad de conocer más a esta pequeña, quien con su corta edad llevó un mensaje firme y positivo a muchísimas de las personas que la seguían, Hugo. Así mismo, por esto, Suedi León nos cuenta en este reporte que tiene para ustedes. Hace cinco años, en el día de San Valentín, fui diagnosticada con un neuroblastoma en etapa cuatro, un cáncer muy drástico. Y uno no piensa de inmediato que se va a morir, sino, oh Dios, voy a perder mi cabello, voy a enflaquecer, no voy a poder comer, tendré que estar en el hospital y no podré ir a la escuela y además no podré ver a mis amigos. Tras seis años de lucha, Talia Castellano murió este martes. Talia se hizo conocida luego de subir videos a la plataforma YouTube, donde día a día compartía cómo era su vida con esta enfermedad. En mi último blog de cáncer, en el que tenía muy malas noticias, yo dije que el doctor me dio cuatro meses a un año de vida y han pasado siete meses y aún estoy viva. Así que... Paso a paso enseñó a miles de mujeres con cáncer cómo delinearse los ojos, sacar provecho a los labios y cómo combinar accesorios para hacer que los rasgos del cáncer pasaran inadvertidos. La adolescente fue sumando así miles de seguidores, tanto en su canal de videos como en Facebook y su cuenta en Instagram. Cuando le hablo a la gente sobre cómo me siento del cáncer o de la muerte, algunos no lo entienden. Su popularidad llegó al punto que la presentadora de televisión estadounidense y comediante Ellen DeGeneres la entrevistó en su programa y logró que la pequeña fuera fotografiada para Covergirl. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A veces por la forma como hablo que es tan expresiva, yo simplemente enfrento la realidad. No es que estoy contenta de tenerlo, es solo que enfrento la realidad. Y además, soy bien realista, pero creo que puedo ganarle al cáncer y salir sobreviviente de esto. A pesar de haber perdido su cabello debido a la quimioterapia y con tan solo 13 años, Talia nunca perdió la ilusión, tanto en la superación de su enfermedad como en mostrar su mejor aspecto a través de los trucos de belleza. Suedi Leon, NCDN.